Adiós amor, mañana me voy Si en un mes no vuelvo, si en un mes no vuelvo, búscate otro amor No tengo interés de volverte a ver Porque donde llego, porque donde llego allá encuentro un querer Porque donde llego, porque donde llego allá encuentro un querer Si te quise un día, no te quise dos Por eso te digo que si no regreso búscate otro amor Hoy te quiero mucho, mañana ya no Soy un marinero que al puerto que llego ahí dejó un amor Soy un marinero que al puerto que llego ahí dejó un amor Oiga cariño, ya me cansé mujer Si te quise un día, no te quise dos Por eso te digo que si no regreso búscate otro amor Hoy te quiero mucho, mañana ya no Soy un marinero que al puerto que llego ahí dejó un amor Soy un marinero que al puerto que llego ahí dejó un amor Soy un marinero que al puerto que llego ahí dejó un amor Oye, yo me voy con agua y de salsa Oye, yo me voy con agua y de salsa Oye, delcillo, como Soy un marinero que al puerto que llego ahí dejó un amor Y ya se sube, Sebas Esto es salsa, caballero Y esta es tu salsa Agua y de salsa Si yo me voy no vuelvo más Tú no me vayas a buscar Si yo me voy no vuelvo más Tú no me vayas a buscar Si te quise un día, no te quise dos Por eso mamita, búscate otro amor Si yo me voy no vuelvo más Tú no me vayas a buscar No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya, mira, no me busques Si yo me voy no vuelvo más Tú no me vayas a buscar Mira cariño que soy hombre de paz Y lo que quiero contigo es vacilar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!